y si lo han encontrado pueden decir amén le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí y si, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí tenga a bien de sentarse aprovechando que estamos todos los que somos incluyendo a pastores, ministros, evangelistas, diáconos hermanos Dorcas, jóvenes, presidentes de jóvenes, etc. creo que es muy oportuno que hablemos de esto que sucedió aquí cuando Moisés pregunta especialmente a dos tribus es porque algo había sucedido en el corazón de ellos y le dice irán vuestros hermanos a la guerra irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí en resumen lo que el Señor nos quiere decir hoy día si ya estuviéramos finalizando la prédica es que en este tiempo hay cristianos que esperan que algunos valientes luchen por ellos que vayan a la iglesia que sus ministros abran las iglesias que comiencen los servicios que los terminen que oren que clamen pero con algunos con algún pequeño número de valientes mientras ellos se quedan en sus casas en otros lugares en cualquier parte mientras hay un pequeño número que si está siempre en el campo de batalla Dios quiere que cada uno de nosotros hoy día tomemos conciencia de lo que el Señor nos quiera decir pero vamos a adentrar en la escritura y ya entendemos para donde vamos y lo que el Señor hoy día está reclamando miren la pregunta irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí cuando la iglesia está en una constante batalla en una constante lucha la iglesia y mientras hay un pequeño remanente que está peleando y luchando con un enemigo para que la obra no se quiebre dice aquí mientras tus hermanos pelean mientras tus hermanos están en batalla en la lucha dice el Señor aquí vosotros os quedareis aquí cuando dice aquí y vosotros no haréis absolutamente nada ese es el reclamo bueno antes de la ocupación en que entraran ellos a la tierra de Canaán que era el lugar donde fluía como dice la escritura la leche y la miel para nosotros cuando entremos al reino de los cielos el Señor nos lleve pero había había un obstáculo el cual había que pasar primero para llegar allá ya habían cruzado el Mar Rojo pero ahora para tomar posesión para tomar posesión habían allí estaban las dos tribus unas tribus que que eran muy especial porque eran tribus que eran las que más digámoslo así para que usted me entienda eran una de las tribus que eran económicamente más poderosas eran las que le había ido mejor podríamos decir en la vida tenían muchos animales tenían muchas cosas muchas propiedades pero ellos le hacen una petición mientras los hermanos para poder para poder entrar a la tierra de Canaán iban a tener que luchar acuérdese con muchos otros grupos tribus que estaban allí como el Ebeo el Eteo el Fereceo por nombrarles algunos tenían que pelear con ellos sacarlos de ahí esta es la razón porque le dicen vuestros hermanos irán a la guerra y vosotros quedaréis aquí esta fue una respuesta porque ellos le dijeron al siervo y le dijeron siervo si hemos hallado gracia antes de tus ojos dése esta tierra a estos tu siervo por heredad pero no nos hagas pasar el Jordán ¿captan lo que están pidiendo? o sea estos preciosos los voy a llamar así estos preciosos estos lindos querían quedarse a orillas del Jordán no querían hacer nada pero si sus hermanos iban a ir a la guerra iban a luchar pero ellos se querían quedar solamente a la orilla sin hacer absolutamente nada quiero decirle a usted que la victoria de la iglesia es de todo el pueblo que iba a sacar a los enemigos y a los gigantes que vetaban allí lo que iban a hacer ellos era para todo era para la tribu de Rubén y era para la tribu de Gaz también pero ellos estaban pensando en sus animales sus comodidades estaban pensando en sus bienes pero no tenían el corazón no tenían el corazón de estar en Canaán necesito en esta hora que la iglesia apostólica en el nombre de Jesús toda tenga el corazón de entrar y que todos tengamos el mismo propósito el mismo deseo de luchar no puedo quedarme con mis comodidades muchos los que estamos aquí podemos quedarnos con nuestras comodidades pero tengo algo que hacer que mi corazón me lo reclama y es entrar a la Canaán celestial a la Canaán celestial a la Canaán celestial y para ello yo sé que tengo que cruzar el cordón si no cruzo el cordón no estoy haciendo nada se nos acerca un nuevo año pero si no estamos haciendo nada este es el momento para reaccionar que no solo de nuestros bienes vivimos sino que nuestro donde debe estar nuestro corazón es en el cielo si hermano puede haber muchos problemas pero tu paz no te va a faltar y si estás bien económicamente ayuda pero no te quedes afuera en la orilla del jornal si el Señor te ha bendecido como vas a dejar que los demás peleen por ti y te cuiden para que el Señor te siga bendiciendo no por eso que acá el siervo se molesta y le dice como es esto le dice como es esto y dan vuestros hermanos a la guerra y vosotros los queréis quedar en este ejército de Dios cuando uno tiene una batalla en este ejército de Dios cuando uno está peleando con su enemigo en este ejército de Dios cuando uno alaba al Señor en este ejército de Dios cuando uno lleva la bandera en alto todos hacen lo mismo todo 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 iglesia del Señor por tanto dice irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí o sea querían llegar ellos a Canaán pero no hacer nada me alegro por los hermanos del sur se esforzaron ese es el ejemplo que tiene que tener la iglesia cuando la iglesia se mueve no se van a mover cuando su pastor se mueva muévase con su pastor cuando su ministro se mueva muévase con su ministro pero no digan no que los demás que los demás vayan eso decía Rubén y Gado ellos querían nosotros nos queremos quedar a la orilla porque estaban pensando en sus bienes y la verdad que yo quiero tomar las palabras de Juan cuando dice yo quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma o sea que prosperes en lo material pero también quiero verte que prosperes en lo espiritual o te vas a quedar a la orilla del Jordán y que otros sean los que luchen y saquen del enemigo y otros sean los que peleen para que la iglesia esté en pie otros que sean los que luchen para que la iglesia siga su marcha otros sean los que glorifiquen a Dios y lleguen a los servicios pero usted no usted no va a hacer nada usted simplemente va a llegar cuando haya algún evento grande solamente los valientes cruzarán el Jordán creo que hay dos cosas que podemos aprender aquí una que esto no eran valientes y los otros estaban pensando en sus bienes y aquí aquí la palabra nos enseña que fueron los valientes los que cruzaron el Jordán bajo la orden del Señor Josué le dijo bueno mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levantémonos levantémonos Moisés ha muerto pero nos vamos a levantar dice y vamos a pasar este Jordán a ver iglesia del Señor ¿se da cuenta lo que ha pasado aquí? el líder al cual ellos tenían puestos sus ojos era el corazón para ellos que lo alentaban había muerto pero Josué le dice a ver dice Moisés ya murió dice ya murió Moisés pero le dice bueno nosotros ¿qué vamos a hacer? bueno el Señor le dice quiero que se levanten quiero que se pongan en pie levántate y pasa al Jordán Josué quiero que te pongas en pie quiero que le des ánimo al pueblo y dile que caminen y crucen en el Jordán todo el pueblo contigo para que puedan llegar a la tierra que yo le prometí a Moisés iglesia vamos a llegar iglesia vamos a llegar y a lo mejor con poca ayuda pero vamos a llegar yo sé que llegaré como dice la alabanza por ahí yo sé que llegaré y usted también tiene que llegar conmigo cuando le pueden decir al Señor un día Señor yo sé que llegaré señor tengo pena en esta hora pero sé Señor que tú me ayudarás a llegar señor tengo alegría en esta hora porque sé Señor que tú me ayudarás a llegar señor quiero llegar quiero llegar quiero llegar quiero llegar lo hemos dicho muchas veces el Jordán representa todo aquello que a nosotros nos impide para obtener nuestras bendiciones todos esos obstáculos cada uno de ustedes tiene su propio Jordán yo tengo los míos ni le va a dar pobreza esa es la promesa de Dios pobreza no le va a dar no le va a dar a los hijos de Dios no porque el Señor los ayudará a cruzar al Jordán para que entren a la tierra que fluye leche y miel donde hay abundancia donde hay abundancia hermanos hay abundancia hermanos veanlo en el Espíritu en la presencia del Señor no solamente hay abundancia espiritual hay abundancia material también Dios da los valientes cruzaron el Jordán porque dice la Escritura que se acordaron de las palabras que Moisés le había dicho Dios ha dado descanso y Dios ha dado esta tierra no sé ellos los valientes frente al Jordán sabían que al otro lado tenían a Canaán y a los enemigos pero se acordaban la palabra que Moisés le había dicho esta tierra Dios nos ha dado es nuestra yo no sé si a usted le gusta reclamar lo que le pertenece pero a mí sí y además a mí nadie me toca lo que me pertenece no sea usted pues no sea usted hermano pero lo provoco a celos no deje que le toquen lo que a usted le pertenece no deje que el enemigo le quite lo que a usted le pertenece su cántico la revelación de la palabra de Dios su adoración eso le pertenece a usted eso es suyo y nadie se lo puede tocar nadie se lo tiene que arrebatar porque esa es la libertad que el Señor le dio a usted aleluya los valientes aquí se acordaron y dijeron Dios nos ha dado esta tierra vuestras mujeres vuestros niños vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de al otro lado del Jordán más vosotros todos los valientes más vosotros todos los valientes los fuertes pasaréis armados por el Jordán o sea para pasar el Jordán se necesita poder de Dios hermano sin arma no se puede no se puede necesitamos el poder de Dios pura fuerza humana pura pura humano pura conocimiento humano todo esto pero no hay espíritu no hay espíritu y estas cosas hermano la iglesia es un cuerpo espiritual necesita algo más que nuestra fuerza la iglesia a la iglesia hay que ponerle espíritu de Dios y la iglesia se mueve por el espíritu la iglesia se mueve por el espíritu porque no es con ejército dígaselo no es con ejército no es con espada no es con ejército no es con espada sino que es con el espíritu 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 que usted tiene en su vida demuestren esta tarde que el espíritu que el espíritu de Dios está en usted dé testimonio que Dios está en su vida habrá algún valiente aquí ¿sabe por qué el señor pregunta esto? porque nunca un valiente dejará a su líder solo aunque esté herido él sabe que tiene responsabilidad porque es valiente o sea el valiente es alguien que nunca abandona el campo de batalla porque es valiente por eso dice la escritura aquí más vosotros todos los valientes los fuertes los valientes con poder me gozo con esto por eso que la iglesia hermano desde el inicio ha sido una iglesia que tiene poder que tiene unción que se mueve por el espíritu de Dios el espíritu de Dios el espíritu de Dios con poder y pasaréis hermanos delante de vuestros hermanos y observe y los ayudaré y los ayudaré ¿para qué están los valientes? ¿para qué están los valientes? ¿para qué están los valientes? para ayudar para ayudar lo contrario de valientes ¿y para qué están los cobardes? ¿para qué están los cobardes? los valientes están y los cobardes los valientes están ayuden ayuden en esta hora aquí dice la escritura y vosotros los valientes ayudaréis a vuestros hermanos para que pasen por el Jordán hasta que el Señor les haya dado reposo o sea lo que el Señor me está diciendo mira Miguel tienes que ayudar tienes que hacer tu trabajo tienes que cooperar y tienes que ayudar a tus hermanos hasta que yo venga por mi iglesia y le dé descanso a mi iglesia simplemente tú trabajas yo me imagino en ese momento el espíritu de los valientes se ha fijado usted que los valientes tienen un espíritu especial y permítame decirle esto a los valientes sigue la gente o usted cree que va a seguir a un coarde los cobardes no hacen nada pero el valiente es efectivo y cuando está con el espíritu de Dios es más efectiblemente efectivo porque al final es que hace todas las cosas el Señor si uno solamente abre la boca pero Dios se encarga de tomar su palabra y clavarla en su corazón de tal manera que usted ahí en su asiento sienta que Dios le está hablando a su vida para entender lo que Dios quiere de usted pero allí estaban los de Rubén y de Igaz no querían cruzar el Jordán pero eran parte del pueblo después querían beber de la rica miel querían comer de la buena carne que había allá querían tomar posesión de la tierra de todo lo que había allá pero los preciosos se querían quedar a la orillita del Jordán no más cuántos cristianos hay así en estos días que se quieren quedar a la orillita del Jordán no más no hay algunos me ha gustado la puerta yo quiero estar adelante porque adelante siempre como lo ha hecho la escritura van los que luchan los que pelean allá atrás al final siempre estarán los indefensos obvio en las batallas siempre se colocan a los que van heridos acuérdense cuando el pueblo iba por el desierto atrás iban los niños los ancianos los más débiles todas las mujeres y a ellos a los más débiles atrás fue que atacó y mató a Amalek por eso que los señores le ordenó le ordenó a Saúl que matara a Amalek y no dejara ni uno ¿por qué? porque como el enemigo no tiene misericordia ellos no habían tenido misericordia allá atrás con los débiles con los enfermos con los cansados no tuvo misericordia con los viejos no tuvo misericordia con las mujeres no tuvo misericordia se necesitan valientes para que defiendan a los débiles que están dentro de la iglesia aleluya usted ni un paso atrás iglesia iglesia en este año ni un paso atrás ya nos queda poquito ya nos queda poquito ya nos queda poquito ¿sabe lo que me alienta? es que ya me queda poco los de Gad y Rubén hablan bien siervo le dijeron siervo si hemos hallado gracia delante de tus ojos permite que nosotros nos queremos aquí a la iglesia pero como buen varón de Dios le dijo pero ¿cómo se le puede ocurrir a ustedes que mientras sus hermanos pelean y luchan por entrar a la tierra de Canaán me pueden estar pidiendo semejante petición ustedes tienen que ir al frente de batalla igual que ellos tienen que luchar igual que ellos si quieren gozar de la vida eterna tenemos que luchar todos juntos todos juntos tenemos que ir a la batalla y pasar este obstáculo que es el Jordán tenemos que tomar una decisión esa decisión tenemos que tomar la hora esa decisión tenemos que tomar la hora ya no es ese tiempo hermanos cuando la iglesia hermanos del sur hermanos de todos lugares cuando su obispo le ordene algo venga 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 juntémonos juntémonos esto nos hace bien esto nos hace bien el estar juntos todos juntos hermanos como le decían estamos ya en los últimos minutos de nuestra existencia en esta tierra el señor en cualquier momento viene en cualquier momento la trompeta sonará y Rubén y Gás se quedarán con todas sus bienes con todos sus animales con todos sus ganados con sus casas con su auto con sus carros pero usted y yo entraremos a la canaán celestial las palabras del siervo de Dios ustedes no pueden estar tranquilos mientras sus hermanos luchan ¿sabían ustedes que cada vez que su ministro comienza un servicio en su iglesia local donde estemos tiene una gran lucha ahí? ¿o usted cree que el enemigo hoy día mismo no está aquí sentadito por ahí viendo lo que estamos nosotros pero ¿por qué esta raya? ¿por qué esta raya? ¿por qué cree usted que esta raya? ¿por qué cree usted que no puede hacer nada? a nosotros nos pudo haber destruido hace bastante tiempo ¿pero por qué esta raya? gracias a mujeres valientes que oran no serán muchas pero claman los días lunes tenemos jóvenes no serán muchos pero están orando y clamando pocos días atrás se bautizó mi hermano Dios te bendiga Sebastián no habíamos tenido la oportunidad Dios te bendiga mucho tenemos un joven bautizado en el nombre de Jesús y está por ahí Noemí se están preparando también Dios les bendiga grandemente Dios les bendiga en gran manera jóvenes también hermanos que están haciendo algo pero porque no quieren estar tranquilos o sea ellos también se quieren involucrar en la lucha ¿sabía usted que cuando alguien se bautiza es que se quiere involucrar en la lucha que usted tiene? para ayudar por la obra del Señor no esto no están tranquilos mientras los demás pelean la batalla no están tranquilos ellos están inquietos nosotros no somos los que estamos diciendo no nos hagas pasar por el Jordán hermanos vamos a tener problemas eso es lo que quiere decir la escritura ellos no querían tener problemas no querían luchar se había dejado que hay hermanos de la iglesia que quieren no quieren llorar no quieren tener luchas no quieren sufrir decepciones quieren que todo vaya parejito porque no quieren pasar el Jordán pero lamentablemente en este evangelio hay que luchar y lo más importante que en esta lucha el Señor no nos deja solo escuche iglesia lo más importante que en esta lucha usted no está solo y si por alguna razón se siente solo no lo haga más venga al altar y dígale Señor te necesito necesito de tu ayuda Señor necesito tu ayuda porque esto no lo puedo arreglar pero si tú estás conmigo sé que voy a tener victoria Señor como dije esta es una tribu que no quería luchar como lo hacían sus hermanos y esa actitud hacía que ponía en riesgo al pueblo porque el pueblo pudo haber sido destruido gracias a que Dios estaba con ellos no sé si entiendes eso el pueblo pudo haber sido destruido pero porque Dios estaba con ellos bueno Dios los bendijo pero la palabra del Señor dice si ustedes dejan de obedecerle es decir a Dios él prolongará la estadía en este desierto o sea le está diciendo a la tribu de gas si ustedes no obedecen no luchan no pelean no van adelante lo que están haciendo ustedes es prolongar a toda esta gente su estadía en el desierto porque ustedes no están ayudando en nada no sé si entienden lo que el Señor le está diciendo aquí hermanos si ustedes dejan de obedecer Dios prolongará la estadía en el desierto y por culpa y por culpa de ustedes dice la escritura aquí en número 3215 por culpa de ustedes se perderá todo este pueblo yo no sé si usted quiere que su hermano se pierda me cuesta creer eso yo no sé si usted quiere que alguien se pierda yo creo que no todos queremos que la iglesia sea bendecida para eso tenemos que cruzar el Jordán tenemos que cruzar el Jordán tenemos que enviar soldados para ayudar hay que enviar soldados a Puente Alto se necesitan soldados para Cartagena se necesitan soldados para el sur de Chile y del sur de Chile se necesitan soldados también para Santiago pero que sean valientes que estén dispuestos a luchar para que podamos ayudar a poseer la tierra que Dios nos da nosotros nos vamos a armar e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar mire mire usted como piensa un valiente me escucha iglesia mire como piensa un valiente a ver dice nosotros nos armaremos iremos con diligencia delante de los hijos de Israel y haremos hasta que los metamos en su lugar o sea que están diciendo nos vamos a colocar por delante vamos a luchar y lo vamos a luchar hasta que hagamos que todo el pueblo entre a la tierra de Canaán eso es lo que quiero escuchar hoy día de los pastores evangelistas los ministros los diáconos que me digan obispos estamos para trabajar juntos porque queremos entrar y tener victoria con todo el pueblo queremos ayudar queremos ayudar aleluya me gusta esto lucharemos hasta que los metamos a todos y nuestros niños estarán en la ciudad fortificada no volveremos a nuestras casas no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad no voy a dejar no voy a dejar mi lucha de apoyar la obra del Señor hasta que todos hasta que todos seamos llamados por la trompeta de Dios a los cielos ¿cuántos le quieren dar gracias al Señor? si quiere venir al altar venga al altar venga venga al altar venga a darle gracias al Señor gracias